Bueno, acuérdense que no es para soñar por cantar, es para Luchy. Sí, sí, cantamos. ¡Canta, cante! ¡Por favor, onda positiva, onda positiva! ¡Por favor! ¡Ay, por favor! ¡Oye, entiende, joda, joda, joda! Sí, yo tiene la telepóra, pero no están esos. ¡Uy! ¡No te jodas! Entonces no vamos a cantar peca, ¿eh? No lo voy a bailar con el fiel. No lo voy a bailar con el fiel. No lo voy a bailar con el fiel. ¿En dónde? No lo voy a bailar con el fiel. Vale, ya está ahora. Sí, te veo que no se puede bailar, ¿eh? Bueno, no lo veo muy bien, ¿vale? Amigo, querido, Gigante, chiquito, un rato amor, como te quiero hijo mío Miraba siempre a los ojos que en tus ojos me miro Maldito, querido, travieso, bandido Yo soñé que era mi sueño hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz De que seamos amigos Que la alma encienda en tu alma, que tu alma es mi abrigo Ayúdame a querer ser bueno Ayúdame a tener la vida, a querer ser bueno ayúdame, a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender, ayúdame, a pintar tu mundo de un amor profundo, ayúdame, a cenar la casa de luz de esperanza, ayúdame.